El primero va de la crítica del juicio teológico a la filosofía de la naturaleza. El primero que debe ser nombrado aquí es ser. Porque la filosofía de la naturaleza de Fichte sigue más bien el modelo de la crítica de la razón pura. La naturaleza se le presenta a Fichte como algo meramente objetivo, como un no yo. Y los seres orgánicos vivos son algo mecánico, como también lo pensaba Descartes. Son máquinas, máquinas químicas, y lo que sucede es que todavía desconocemos las leyes de la química y por eso pensamos que tienen mente y sentimiento. Pasemos entonces a la filosofía de la naturaleza de Seri. Es Schelling el que, siguiendo la crítica del juicio teológico, da un paso hacia la concepción de la naturaleza como sujeto-objeto, pero no solamente en los seres orgánicos vivos, sino en toda ella. Y no como principio meramente regulativo para nuestra comprensión, según lo pensaba Kant, sino como principio constitutivo de la naturaleza misma. Schelling piensa que la idealidad subjetiva que constituye al yo como saber construye también la naturaleza. Aunque ciertamente la idealidad de la naturaleza no llega al concepto, ni a la libertad humana, sino que es como pre-reflexiva y en ese sentido inconsciente. La naturaleza sería como un yo dormido, posibilidad que no había contemplado Kant, porque para él la finalidad y la subjetividad precisan del concepto. Schelling parte de Fichte, de su método sintético-genético, pero desde el inicio se coloca en un horizonte de pensar diferente, pues tiende a asimilar el yo de yo, el yo de Fichte, a la sustancia de Spinoza. El yo de Fichte no lo es todo, al contrario de lo que ocurre con la sustancia de Spinoza, sino que tiene la tarea de ser, de realizarse, de conocer y de transformar toda la realidad, ciertamente toda la realidad, según sus fines racionales. Al igual que con la libertad, que lo que ocurre con la libertad en Kant, el yo de Fichte es ciertamente una acción originaria, pero finita. Y debido a esa finitud real, nunca llegará a completar plenamente su tarea y siempre se encontrará en camino, en un acercamiento asintótico. El yo del primer Schelling, por el contrario, lo es ya todo. Y a partir de él, Schelling explica toda la realidad. De ahí surge su filosofía de la naturaleza en 1797. En su introducción a las ideas para una filosofía de la naturaleza de ese año, 1797, afirma que Spinoza fue el primero que con plena conciencia vio al espíritu y a la materia como uno, como una misma cosa, al pensamiento y a la extensión, veramente como modificaciones del mismo principio, es decir, como atributos y aspectos de la misma sustancia. Schelling también está pensando en la monodología de Leibniz, para la cual la extensión carece de esa unidad necesaria para poder ser pensada como sustancia. Y por tanto, todos los seres tienen el derecho a decir yo, porque la única realidad sustante es la reescogida. En la filosofía de la naturaleza, Schelling se inspira decididamente en la crítica del juicio geológico, en su concepción de los seres vivos y orgánicos como sujeto-objeto, como fin natural, que Schelling llega a calificar como algo evidente en la experiencia. Esa reflexión sobre los seres vivos y orgánicos es en verdad la puerta de entrada a su filosofía de la naturaleza, a la consideración de toda la naturaleza en analogía a los seres vivos. Cito. Pero el mecanismo solo no es ni de lejos lo que constituye la naturaleza, pues tan pronto como entramos en el terreno de la naturaleza orgánica, se acaba para nosotros todo enlace mecánico de causa y efecto. Todo producto orgánico se sostiene por sí mismo. Su existencia es independiente de toda otra existencia, pues todo producto orgánico lleva consigo el fundamento de su existencia. La organización se produce a sí misma, surge a partir de sí misma, o como había dicho Kant, es causa y efecto de sí. Su unidad, la unidad de los seres vivos, se halla en el mismo ser vivo. Allí concepto y objeto, forma y materia, no están meramente en nuestra representación, sino unidos en el objeto mismo originaria y necesariamente. Cito. La finalidad de los productos naturales habita en ellos mismos. No la transferimos de nosotros a ellos, como pensaba Fister, tenéis que admitir, dice Shelley, que aquí al menos, es decir, los seres orgánicos, la forma es totalmente inseparable de la materia y el concepto inseparable del objeto. Por consiguiente se ve aquí una unión originaria de espíritu y materia. Y es entonces cuando el ser humano comienza a tener una idea de su propia naturaleza y de su vida, gracias a esa idealidad de la naturaleza misma. Aquí encontramos la unión de naturaleza y libertad, de naturaleza y subjetividad, que era lo que estaba buscando Kant en la crítica del juicio. Y acaba Shelley, en esa programática introducción, diciendo, la naturaleza debe ser el espíritu visible, y el espíritu, la naturaleza invisible. Pues bien, eso es lo que aparece a la luz del día en los organismos humanos. Esa unión de subjetividad y objetividad, de naturaleza e idealidad. que esa nos daría la clave para la interpretación y comprensión de toda la naturaleza, a saber que ella es sujeto-objeto. Los seres orgánicos es como la punta del iceberg, que nos hace ver qué es todo el iceberg. Al año siguiente, en 1798, Shelley publica un libro con un título muy significativo, El alma del mundo. Esa actividad ideal, subjetiva, descubierta en los seres vivos, está presente en toda la naturaleza y se ha convertido en el alma del mundo. Por eso, Shelley, en 1799, al año siguiente, en su esbozo de una filosofía de la naturaleza, propone que el filósofo ha de explicar la naturaleza mediante las mismas actividades originarias con las cuales el filósofo trascendental, o sea, Fichte, explica el yo. Esas actividades son la real y la ideal. Por la actividad real, el yo es una realidad originaria y por la actividad ideal, él es consciente de sí. Es saber, saber de sí como real, saber de sí como saber y saber del mundo. Por eso el yo es acción real que sabe de sí. Eso era también la libertad en Kant. En Kant la libertad aparece como la única realidad originaria que podemos afirmar con fundamento y una realidad originaria que sabe de sí, que tiene noticia de sí como libertad en la conciencia moral y que tiene conciencia de sí como saber en el yo pienso o a percepción trascendental. Shelley construye entonces la naturaleza en su libro titulado Sistema del liberalismo trascendental de 1800 con esas dos actividades del yo. Y mediante y sobre todo mediante potenciaciones de la actividad ideal ofreciendo entonces de la génesis de la naturaleza una explicación claramente idealista y muy diferente o casi contraria a la filosofía natural o física de Newton. Porque para Shelley, y después también será para Hegel, todo el proceso de la realidad el que engendra el mundo tanto de la naturaleza como el espíritu no es sino el proceso genético y dialéctico de autoconocimiento. Una odisea del espíritu, dice él, el yo que buscándose a sí mismo, queriendo saber de sí, construirse como yo, solo se halla después de múltiples etapas y recodos del camino en el que también se pierde. Las potenciaciones de la actividad ideal dan lugar en la primera potenciación a la materia, en la segunda potenciación a los objetos en arte, en la tercera a los seres orgánicos y vivos. Y mediante una cuarta potenciación surge el ser humano, el yo de Fichte o el yo de Kant. Por consiguiente, el yo de Fichte, el ser humano, nosotros, tenemos un pasado trascendental que es la naturaleza. Surgimos de ella. No ciertamente de la natura naturata. No surge el yo de los objetos ya configurados de la naturaleza, sino de la misma fuerza configuradora que ha dado lugar a la naturaleza. Es decir, de la natura naturans. Es decir, de la actividad ideal y real que ha construido a la naturaleza como un yo preconsciente. Pues concluye Schelling al año siguiente, en 1801, en su libro Darstellung, en su libro de presentación de mi filosofía, todo es igual yo y no existe nada que no sea igual yo. Con lo cual está uniendo el yo de Fichte y la sustancia de Spinoza, como vimos al principio. Pasemos en segundo lugar a Novalis. En su filosofía de la naturaleza, Novalis, el poeta romántico alemán por excedencia, quiere ir más allá de Schelling en esa subjetivización de la naturaleza, acudiendo también a la mirada poética, o sea, uniendo las dos partes de la crítica del juicio, la de la estética, la de la crítica del juicio estético y el teológico. Y los une porque el yo tiene la tarea de transformar la realidad, de crearla. Y en eso el yo, que es esencialmente imaginación, razón, en Fichte, el primer Fichte, en realidad es como una especie de genio poético que recrea el mundo y que lo interpreta. Y la nueva filosofía, dice Schelling, que ha puesto al yo como realidad primera, en realidad lo que ha hecho es elevar a la poesía al rango del primer principio. Lo poético, la mirada poética, se convierte, por tanto, en el órgano de comprensión y de transformación de la realidad. Hay que romantizar el mundo. Ese es el programa de Novalis y de Friedrich Schlegger. Dice Novalis, la poesía es lo auténtica y absolutamente real. Ese es el núcleo de mi filosofía. Cuanto más poético, más verdadero. Pues bien, la naturaleza vista poéticamente no se nos aparece como un mero objeto mecánico. Ahí no habría poesía, como una especie de no yo, sin más, sino como un otro, como un tú. E incluso con el rostro de la amada. Por tanto, también se acerca poéticamente con la imaginación poética a la naturaleza. Y si se hace eso, la naturaleza aparece como un yo, con el rostro de la amada. Dice Novalis, todo puede ser yo y es yo y debe ser yo. Ese sería el nuevo imperativo romántico, la emiliciano ecologista, la extensión de la intimidad y de la subjetividad a la naturaleza. Y por tanto, el tratamiento respetuoso y poético de toda la realidad vista desde su interior. Ese es el programa romántico de la Fried Romantik alemana. Dice Novalis, lo que se quiere se encuentra en todas partes y en todas partes se ve semejadas. Cuanto mayor es el amor, más amplio y variado es ese mundo semejante. Mi amada es la abreviatura del universo, el universo, la elongación de mi amada. Si por medio de la poesía despertáramos el sentido originario de la naturaleza, si descubriéramos el velado rostro de la diosa Isis, nos encontraríamos a nosotros mismos. Es decir, a un yo, incluso a una amada. Esa es la tesis de los discípulos de Saiz, un relato poético de Novalis, donde se dice que uno lo logró, levantó el velo de la diosa Saiz y ¿qué vio? Se vio maravilla de maravillas a sí mismo. Y en otro cuento insertado también en ese relato de los discípulos de Saiz, el protagonista levanta el velo de Isis y se encuentra de nuevo con su amada. Poesía dice Novalis es verdadero idealismo, consideración del mundo como consideración de un gran espíritu, de un gran gemüt, autoconciencia del universo. Hasta aquí Novalis. Concluyamos ahora con la filosofía de la naturaleza de Hegel. Shelley en su exposición de Mi filosofía de 1801 a la filosofía de la naturaleza y a la filosofía del espíritu añade un tercer momento del sistema que es el sistema que es la parte de la razón absoluta anterior a la división entre naturaleza y espíritu anterior a su aparición como naturaleza y como espíritu. Y esa tercera parte esa razón absoluta ese ámbito de la razón absoluta es lo que dará lugar a la ciencia de la lógica de Hegel. Por eso en Hegel también encontramos una triada y una tripartición del sistema filosófico en ciencia de la lógica filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu. En su filosofía de la naturaleza Hegel sigue en lo fundamental a Shelley aunque sin tener que referirse ya a algo tan pasado como al estudio de seres vivos vivos. Gracias por ver el video.